Tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo del Partido Popular como responsable civil subsidiario en el caso de los papeles de Bárcenas, el Partido Socialista ha aprovechado para incidir en los casos de corrupción del principal partido de la oposición. El Partido Popular es el primer partido de España condenado por corrupción. Un partido popular que tiene en Génova el cuartel general de la corrupción en España. También se han pronunciado después de las declaraciones de ayer del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. El señor Mazón no puede afirmar ayer que lo que falla es el sistema, porque lo que ha fallado es él. Por tanto, el Partido Socialista ya no nos dirigimos al señor Mazón. Esperamos una respuesta del Partido Popular, que como le digo también tiene responsabilidades. Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del BP, Elías Bendodo, ha acusado de corrupción al gobierno central. Sánchez y su gobierno está hoy absolutamente inhabilitado para seguir gobernando debido a la corrupción. Nunca, nunca, nunca un presidente del gobierno ha tenido tantos casos de corrupción rodeándoles y tan graves. La chulería no se puede gobernar así. ¿Que te quieres dedicar a los negocios? Bien. Eres la mujer del presidente y te quieres dedicar a los negocios. Muy bien. Pero dedícate a lo que te hayas dedicado siempre y no aproveches ahora que tienes una mesa adelante con un poder infinito para dedicarte a un mundo del que nunca procediste. Porque eso no es ético. Y no sé si es legal o no. Es horroroso. Este cruce de acusaciones se produce después de la sentencia de corrupción del Tribunal Supremo y de la comparecencia de la mujer de Pedro Sánchez, Becoña Gómez, por su presunto caso de tráfico de influencias y corrupción privada.